hola mi gente le quiero mandar un saludo súper especial para el viejo bienvenido el cucuyo y también piraña primeramente quiero darle las gracias por hacer llegar esta gorra ya estamos internacional mi gente aquí desde bronx new york lo vemos pronto cuídense dios lo bendiga él debe tuve hacerlo y es una gente para acá bien es que yo te ve bienvenido esta casa es mía, véteme bien aquí, ahora mire, traigo una vaina mía aunque haya ahí yo la voy a echar, no te lo vayas, porque tú estás diciendo que es una buena, porque yo no te hago más edad, da una vuelta por ahí porque yo quiero que tú damos una vuelta por ahí, porque yo estoy solo por eso yo pero esto es mío madre yo te estoy diciendo que te vayas, estás burlando es barro de seis jargán o vete y da una vuelta es psicólogo que te metí una vaina de mierda que hay con todo sigue haz una vuelta por ahí, vueltas es la casa más dulce del mundo que yo no te hago mal y te estoy diciendo que te voy a parar que soy yo que quiero que te vayas de vuelta más tarde tú no puedes hacer una vuelta, la madre es aquí es tu favorita, yo te dejé no, se me rompe las manos y te lo doy tú madre, no te estoy hablando no me oyes tú quieres que Dios lo cocine calla que no hay nadie y a dónde te lo va a llevar tu maldita madre que te lo va a llevar no, está la pipa ahí más el tesillo vete me llega ahí para que me llega ahí para paso y yo te doy todo ve, ve, es un plato ve es un plato pero tenía vaina de este pica pollo y te lo llena así tú eres malo agradecido vete y dame una vuelta y si vuelve y te pone no te lleve el diablo conmigo hable claro es que tú eres inglés tú eres inglés yo te echo agua te hago daño a ti ahorita lo mítelo un rato ahí o ya coño te descanse mamá huevo vete no digas por no discuta también hay pesos no discuta en libras bueno usted no discuta en libras ajá pues vete al descansar tú tienes familia para allí vete para allá echar los viejos para allá yo no tengo a nadie pues no tiene a nadie pues yo tampoco tengo a nadie vete para allá me murió la mujer si me murió mamá problema es que que usted es agresivo mamá huevo vete ya no te voy a guardar nada entre más discuta y más tiene hoyo mi gente cada día cada día se le van yo quiero que se me vayan como no vete para allí me padece vete para allí con él vete con tu familia y esto es tuyo aquí vete para la calle para allá Diego no te disculpen con una gente más se te va uno se te va te quiero que me vayan están todos besos usted coger hoyo te están diciendo y yo le digo vete de ahí para que te saquen eso es tuyo vete de ahí mamá huevo vete para allá vete para allá vete para allá vete para allá te atrakaron dari allí vete para allá para acá yo está viendo ahí yame yo ni tengo no malas fuerzas deste 소리 viste para ahí ya me cogiste a hacer tique, ya no voy a parar aquí yo no tenía con nadie a mi si te cogiste tique que esto es tuyo, eh ya pasó ya me voy a ir aquí no hay nadie busquenle de maní yo no voy a parar cojiste tique no vengo, coño, agua ya cojiste con el tique, huele a la puta gracia es el modo que he venido ve, ve la cosa es madre tú eres bueno tú eres bueno tú eres bueno ve, ve ya ve vas a buscar el agua no se niega no te vas a tener un trompón que es que es un trompón por ahí nunca te he puesto la mano y nunca te he tirado agua y nunca te he hecho daño entiendes que tú no oyes tú crees que es la comida la hago un odio, eh y le están diciendo que pi pasar, tapa, champiado tú ves que es lo que hay, muchacho y te vichilla y ahí pues tú crees que es lo que tú digas, eh ve como se reía, viejo no, es dos mamás huevos Pero no hay un objeto de golpe. ¿Por qué te estoy diciendo que te pares de ahí? No estás haciendo nada. Te mando el cucuy. Vete por ahí mismo. Uno, dos, tres. Vete por ahí mismo. Te baño. Vamos. Vete por ahí, caminando. Vete por ahí mismo. Vete caminando. Y te niego la comida a ti también, ¿verdad? Cuando tú vienes aquí, yo no te doy comida, ¿verdad? Y jugué a la gran puta. Tú le diste casi una vaina de boca. Y jugué a tu maldita madre. Tú se la diste, hijo de tu maldita madre. Ven y dímelo aquí, que te voy a romper la boca. Te voy a machacar la cabeza. Sin caer tu madre. Esa palabra no la digas. La digo, a ver si se equivoca y me hace algo para matarlo. Se genera entonces la orilla. Los trancas se lo dice a usted. Los trancas se lo dice a usted. Te lo ha hecho al perro. Sí, exactamente. Te lo ha hecho al perro. Te lo ha hecho. Exactamente. ¿Qué dijo él? Dios castiga. Dios castiga. Se nota que te pegaba a ti. No me puede castigar. No me puede castigar porque Dios va a tu casa. Vete para acá. Vete. Que Dios no lo puede castigar. Que Dios no lo puede castigar. ¿Y quién lo puede castigar? Si Dios no lo puede castigar. A mí no me puede castigar Dios porque yo lo doy a cualquiera.